Otra vez más, Cristina Pedroche quiere confesar su amor por el cocinero David Muñoz. La presentadora vive un gran momento en el que agradece despertarse cada mañana junto a su pareja. Es feliz con su familia, es feliz en el trabajo y junto a su novio, la persona que la completa en todos los sentidos. Esta vez Cristina ha dado un paso más y se ha hecho un tatuaje para demostrar su compromiso con su compañero sentimental. La Vallecana se ha tatuado por debajo de la muñeca las letras XO, la marca de restauración de David Muñoz. Con esto no hay ninguna duda de que Cristina Pedroche está totalmente implicada con el chef de Divercho a todos los niveles. No han cumplido todavía su primer año juntos, pero todo va tan bien entre ellos, que ella tiene claro que él será el hombre al que dé el psiquiero y con el que tendrá hijos, y lo deja bien claro grabándolo en su piel. Son muchas las cosas que tiene que agradecer Cristina Pedroche, y parece que podría haber una más, ya que A3 Media Televisión ha renovado Pekín Express por una temporada más. De confirmarse la presencia de la Vallecana como presentadora sería un nuevo éxito a la corta pero ya intensa carrera profesional de una joven que se está comiendo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!